¡Suscríbete al canal! Samuel, pon. Fuerte el aplauso para Samuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, qué fantástico. Un abrazo. Mola mucho, porque te mueves en la silla. Tantos halagos que… Sí, sí. Gracias, de verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿De dónde vienes? Pues muy bien. La verdad es que ahora estoy pasando aquí una temporada en Valencia, porque ya terminamos las grabaciones allí en Barcelona. Y la verdad es que muy feliz, muy contento de todo y… Y con nuevos proyectos… ¿Son 18 años los que tienes o cuántos son? Tengo 20. ¿20 por 18? Pero bueno, 18, oye… Me gusta la gente joven con tanta iniciativa. Pero como decía yo al principio, de gastarle bien algo algo, porque tu padre… Claro, claro. Tu padre cuando erais pequeños y decía… No se duerme el niño, duerme a tomar bien. Exacto. Que se quede un ratito, que le mandamos un abrazo muy fuerte. A mi padre, a Tony Posh. A Tony Posh, al gran Tony Posh, que por cierto le está yendo sumamente bien por los madriles y por todos los sitios. Sí, sí, sí. La verdad es que yo recibo un apoyo por su parte tremendo. Es lo bueno de que los dos nos guste la magia, porque me ayuda a mejorar un montón de cosas y es súper guay. A ti te viene de ahí, entiendo, ¿no? Sí, sí, me viene de mi padre. Pues desde que yo tenía unos 6-7 años, él empezó a enseñarme cosillas y mira, hasta hoy. Yo te he visto actuar, te he visto de cerca. Por cierto, hoy lo vamos a disfrutar, vamos a hacer magia desde aquí, vamos a ir un poquito allí y vamos a ver todas las condiciones. Porque para ser mago uno se tiene que preparar bastante, ¿verdad? ¿Llevas preparándote cuánto tiempo? Pues desde que empecé, desde los 7 añitos. ¿7 añitos? Sí, la verdad que hay que dedicarle bastante ensayo y tal, pero si te gusta, pues es como que no pasan las horas, ¿no? Te puedes tirar un montón de horas pensando en cómo estructurar el show, en ensayar cosas y… ¿No te vas por la rama de tu padre, de la hipnosis y todo esto o quizás igual sí? Esa es una buena pregunta, es una buena pregunta. De momento, a mí me gusta más la magia, pero sí que hago algunos efectos de mentalismo y un poquito de hipnosis, pero no en escenario, sino para probar con amigos y tal, y la verdad que es muy divertido. Bueno, vamos a conocerte un poquito más, que tenemos un vídeo resumen de ti, que hemos preparado con muchísimo cariño y vamos a conocer a Samuel Pons. Mag ilusionista. Samuel Pons, amb tan sols 20 años, es un valencià que se ha convertido en el mag de moda. Después de la seva participació en la segona edició del programa, Pura Màgia. Té una gran activitat en les seues xarxes socials, aconseguint milers de seguidors gràcies al seu carisma i espontaneitat. Estudia l'ilusionisme des dels 7 anys i et sorprende la seva exquisita tècnica. Un concepte de show modern, dinàmic i participatiu, on disfrutaràs de 90 minuts d'ilusió i Pura Màgia. Benvingut, Samuel! ¡Qué chulo, oye! ¿Te ha gustado? Me ha encantado, ya he visto hasta fotos de hace 3 o 4 años, digo, hombre, vine a ver. Vamos a coger alguna de la comunión, pero no nos ha dado tiempo. Y no me dirás que aquí no hay pura magia también. Hombre, el ambiente que hay aquí es una maravilla. Con este público que está muy bien situado, sobre todo esta parte de aquí, ¿verdad? Bigotes, bigotes, ¿cómo estás? Tú, tú, bigotito. Bueno, soy dos bigotes, de verdad. Estás ahí con los pies que parece que vas a pescar, o algo, ¿eh? No me oyes, mejor, mejor. Esto es importante. Gritaré, gritaré. Ustedes aplaudan solo, que tampoco pueden. Bueno, esta tarde nos vas a ofrecer un poquito de tu show, pero quiero que nos cuentes un poco la participación en ese programa, que el otro día, bueno, he estado viéndote un poquito de cerca para ver esa evolución en un canal nacional que ve tantísima gente. Pues la verdad es que la experiencia fue increíble. Yo desde el día del casting ya empecé a disfrutar. Me encantó todo, ¿no? Pues ver todo el plató, las cámaras, lo típico. Y la verdad es que he hecho muchas buenas amistades, he hecho gente muy cercana y acabo muy contento. Bueno, 20 años, ¿ahora qué? ¿Ahora qué pasa? Después de salir de ahí, espectáculos, no sé si lo compaginas con estudios. ¿Cómo lo haces esto? No, la verdad es que los estudios los dejé apartados cuando terminé bachiller y ahora lo que compagino son los espectáculos con mover bastante las redes sociales porque, quieras o no, requiere su tiempo, ¿no? El ir publicando vídeos, tal, y... Eres ligón, ¿eh? Sí. Sí, sí. Gente que... Me voy a poner rojo, ¿eh? Sí, no. Gente que... Además, tienes unos ojos muy bonitos. Nos pensaremos al final del programa, si no pasa nada. Eso sí será pura magia, ya verás. Oye, no te he visto que tienes muchos seguidores, gente que te dejan miles de piropos, y te he estado leyendo estos días. Me parece formidable. Por eso he dicho al principio del programa, que con 20 años, lo siguiente, ¿qué será? Pues ya se irá viendo, pero esperemos que de aquí para arriba. Bueno, esta tarde queremos jugar un poquito contigo. Vale. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Jugamos primero contigo o tú juegas conmigo? ¿Qué prefieres? Va, te doy a elegir. Pues yo creo que, como eres el protagonista, jugamos un poquito conmigo. O sea, que yo hago algo de magia, ¿no? Tú haces algo, ¿te parece? Venga, ¿te apetece? Me apetece. Claro que sí. Si le apetece, un poquito de magia, ¿verdad? Vamos a disfrutarlo. Casualmente traigo una baraja que es el instrumento por excelencia de los magos. Que aquí han venido amigos míos que son magos excelentes, como Chemi, como Darío. Sí, claro. Que son las personas de la casa. Les mandamos un abrazo. Y tenemos muchas cosas que hacer con ellos durante el transcurso de esta temporada. Próximamente, ¿no? Muy bien. Pues bueno, imagino que conoce la barja de póker ya de sobra. Mírala si quieres, mézclara a ver si ya de tantos magos… Desenvuélvete, sí, lúcete. No, yo… Oye, oye. Esto es de jugar a la brisca con mi abuela, ¿sabes? Juegas a la brisca y ya está, poco más. ¿Ya lo tienes? Vale. Y mira, voy pasando cartas y tienes que pillar una, la que tú quieras, ¿vale? ¿Cualquiera? La que quieras. Esta misma. Perfecto. ¿La cojo? Sí. Cógelas, enséñaselas a todo el mundo. Exacto, a la cámara. Ustedes ni oyen ni ven, pero da igual, no importa. ¿Cómo lo ven? ¿Bien? Voy pasando cartas y tú me dices, alto, para, y yo me detengo, ¿vale? Alto. Perfecto. Ponla por ahí. Sí. Y es importante que la recordéis, ¿vale? Como no la hemos firmado ni nada, es importante que se recuerde. La idea es la siguiente, Kike, mira. Seguro que has visto a un montón de magos mezclar así la baraja, ¿verdad? Sí, sí. Pero a que nunca has visto a ningún mago, y eso que has visto a muchos, mezclar rollo así, desastre. La verdad es que no. No, ¿verdad? Porque es un poco raro, caras hacia arriba, hacia abajo, es decir, todo queda. Mezclado. Si te doy a ti la baraja, ¿cuánto tiempo crees que tardarías en colocarlas cara abajo? Cara abajo, que además es un buen insecto, pues. Exacto. Estaría un ratito. Unos minutillos, ¿no? Porque fíjate que hay caras hacia arriba, tenemos caras hacia abajo, también tenemos dorso con dorso, es decir, todo, todo mezclado. Yo, aunque no te lo creas, tardo un solo segundo, ¿qué te parece? Pues oye, eso es eyaculación. Estaría guay, ¿no? Muy atento, mira, fíjate. Sí, ya está, sin tocar ni nada. ¿Te ha molado? A ustedes les ha gustado. Está chulo, ¿no? Pero me molaría más verlo. Fíjate cómo todas y cada una de las cartas se dan la vuelta. No puede ser. Excepto una, que es la que yo he elegido. Y esta es la que yo he elegido. Ya me ha molado. Qué bueno. Está chulo, ¿eh? No sé, para hacer estas cosas supongo que estarás un tiempecito considerable. Sí, la verdad es que hay que ensayarlo mucho. Y este es un juego que ya llevo haciendo un montón. Pues yo creo que si tenía 10, 11, 12 años ya lo hacía. Te sale borrado. He ido mejorándolo, ¿no? Me parece fantástico. ¿Tú fuerte en todas las cartas? De pequeño sí. Ahora ya me considero bastante completo. No sabría cuál es mi fuerte. Yo casi disfruto más en los grandes escenarios. Cuanto más gente haya, pues yo mejor me lo paso. Cuando uno está, estamos ahora en un plato de televisión, está la radio y demás. Pero claro, cuando estás en un escenario, en un teatro, cerquita, el público, el que aplaude, el que emociona. Pues supongo que será lo grande, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me llena mucho. ¿Tu objetivo cuál es entonces? Llegar a Madrid, llegar a un teatro, cruzar el charco, qué sé yo. Mi objetivo, llámame ambicioso, es ser, pues, voy a decir el mejor mago del mundo. ¿Qué te parece? Me parece fantástico. Yo soy el mejor amante del mundo. Pues mira. Ya seremos dos cosas buenas, ¿eh? Sí, señor. Lo de ser ambicioso me parece fantástico. Porque mira, no hay meta pequeña. Tú vas haciendo, vas creciendo, vas creciendo y la vida y el tiempo te dará. Bueno, ahora que has jugado tú un poquito… Bueno, jugáis conmigo. Ahora yo juego contigo un poquito. Vamos a poner una serie de vídeos y en los vídeos tú me vas a tener que decir lo que va a suceder a consecuencia de las tres opciones que yo te dé. Vale. Intuición de mago le he llamado a este juego. Bueno, eh… Me lo acabo de inventar un poco. Ahora, como falle, me voy a sentir… No, no pasa nada porque son tres opciones. Algunas elegirás. Bien, y si no, yo te ayudaré. Vale, vale. No te preocupes. Perfecto, perfecto. Mira que bien quedamos. Vamos a los deportes ahora con Samuel Pond. ¿Qué tal? Conectamos con el Manchester, ¿no? ¿Cómo está la gente? Bien, vamos al primer vídeo, por favor. Vamos al primero. Ahí vemos a un muchacho patinando. Madre mía. Pinta mal la cosa, ¿verdad? Esto parece que aquí hay… Te doy tres opciones. Un maquetazo de estos, ¿eh? Golpea a un amigo suyo en la entrepierna. Vale. Esto siempre viene bien. Tienes amigos para esto. B. Se pega un trompazo. O C. Hace una acrobacia digna de ver y el mundo se vuelve loco al aplauso de Ole, la madre que te parió. La de la acrobacia no parece la más probable. Yo estaría entre que se cae o le da a un amigo. ¿Tú crees? Sí. Pues una de las dos, elígeme. Voy a decir lo del amigo, venga. ¿Lo de la entrepierna? Sí. Y eso siempre queda gracioso. Oye, pues… Es buen mago igual, ¿eh? Vamos a verlo. Igual no, seguro. Ahí va. Ahí lo vemos. ¡Oh! Eso es dolor, ¿eh? Eso es dolor. ¡Oh! ¡Oh! Sí, 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 sí. Oye, ya llevo una. Este juego, te explico, lo hemos hecho por justo lo que nos decías tú, por subir vídeos y demás. Y es que la gente sube de todo. Tú puedes encontrarte en internet absolutamente de todo. ¿Te ha salido alguna vez, ser sincero, si quieres, algún jueguito de estos después de hacerlo tantas veces? Ya le he dicho, esto no me ha salido bien, pero bueno, el camino… La vida es un camino de aprendizaje. Hombre, por supuesto que he hecho cosas mal y seguiré haciéndolo en algún momento, seguro. Seguro. Pero espero ir mejorando. Pero no lo has dado a ningún compañero en los testículos. Eh, no. No, y menos que haya quedado grabado, porque entonces ya queda para la eternidad. Has mentido, tenemos un vídeo y vamos a verlo. A ver. No, ay, qué guapo estoy ahí. No, eso no. Ah, vale, vale. Vamos a… 1-0, ¿vale? Vale. Vamos al segundo vídeo. ¿Cuántos hay? En total, 3. Hay 26 vídeos. Ah, vale. No, pero vamos a poner 3. Ahí vamos. Ahí está ella. Vale. Una chica joven. Sí, no pasa nada, tranquilamente, ya bota. ¿Aquí ya? Aquí ya. Pasará. A, se derrumba la casa del fondo y estamos todos pendientes de este vídeo y dices, ostras. B, aparece un jabalí persiguiendo un suricato. O C, se pega un golpetazo también porque se rompe la colchoneta. Me encantaría que fuera la B. A mí también. Pero yo creo que va a ser la C. Eso o lo de la casa, pero venga, decimos la C. Ustedes qué dicen, la del jabalí, ¿no? No, pero lo intuyen, ¿verdad? Lo intuyen. Vamos a verlo. Ahí ve. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa? A tomar viento, a tomar viento. Aplaudanla, por favor. Claro. Yo empatizo con estas cosas, ¿eh? Sí. Porque cuando veo que se hace daño a alguien, hasta me duele a mí. Claro, es que no sé cómo suben luego estos vídeos, que esto es lo peor. Claro. No sé cómo suben un vídeo diciendo… Por la fama, por lo que sea, claro. Uno más, ¿vale? Uno más y te vas tú otra vez a darnos… Venga. Venga, a ver qué pasa en este. ¿Qué pasa ahí? Vemos que hay una criatura con un abuelillo… La piscina esa parece muy llena, ¿eh? Sí, ¿verdad? Tiene pinta ahí de… Bueno, ¿tú qué crees? Que sale un buzo dentro de la piscina y le da un susto… Tiene pinta de eso de estallar o algo, ¿eh? El abuelo rompe la piscina y arrastra el agua. Venga, vamos allá. O la última, la C, sería un pajarraco que se lleva el sombrero del abuelo y no tiene nada que ver con el agua. Oye, lo del pajarraco aún, pero voy a decir la B. ¿Sí? La de que el abuelo rompe la piscina y se van todos ahí flotando. Molaría, ¿eh? Los niños ahogados y luego las noticias. No, no está. Sí, qué malo. Vamos a verlo. El abuelo, qué gracioso, ¿eh? ¿Se ha cagado algo el abuelo? ¡Ah! ¡Hala! Había agua, litros de agua ahí, ¿eh? Había agua. ¿Te has puesto el reto de magia que te has puesto más grande? ¿Cuál ha sido? El de decir, pues voy a hacer aparecer, el otro día te vi a hacer aparecer una moto. Exacto, sí, sí. Que me gustó, pero no sé, ¿cuál ha sido el más grande? ¿El reto más grande? Pues la verdad es que no sabría qué decirte. Tengo un reto en mente que algún día haré, pero que todavía no he hecho y es el número de volar. Es un número que es de David Copperfield, yo soy de Israel. Y es flipante, porque es como volar como Superman, es increíble. Bueno, pues si quieres ser el mejor mago del mundo, habrá que empezar a volar, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora de momento vuela de esta silla al trocito del escenario donde he estado yo. Y demuéstranos ese arte que tienes. Un aplauso para él, por favor. Bueno, vamos a disfrutarlo. Vamos a tenerlo en directo con nosotros y ahora el público va a gozar de Samuel. Adelante, Samuel. Pues nada, dentro de música, vamos allá. ¿Me dirijo a ti? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Oye, parece fácil ¿eh? ¿Has visto? Es como la ilusión así rápida pero tiene una complicación muy grande. Me encanta este juego, llevo haciéndolo como un par de años y me encanta por la simpleza que tiene ¿no? Que es una simple cuerda que la puedes llevar en un bolsillo y la he hecho… ¿A quién la admiro? Sí, con el tema de los magos que hay tantísimos, porque claro, en este mundillo que llevo ya son 20 años, como digo, ya en el escenario, en la radio, en la tele, he conocido mucha gente Desde que yo nací. Los años que llevo yo, exacto, son los que tú tienes. He visto mucho, mucha gente quiere ser mago y algunos tienen unos referentes y me gusta saber los tuyos. Bueno, pues básicamente, imagino que os lo imaginaréis. Mi primer referente es, como no, mi padre, que lo tengo ahí. Tu padre es muy grande. Mi padre es enorme y todo lo que está consiguiendo a base de trabajo, de esfuerzo y lo bien que le va pues yo estoy súper orgulloso y la admiro un montón. Bueno, los cursos que hace Toni, que también te he visto por allí, que he sido partícipe de alguno. Es necesario decir que, bueno, que tienes un padre fabuloso, pero Toni, no te duermas chelón Laurel, que tu hijo viene pisando fuerte. Yo espero adelantar a mi padre. No, la verdad que no. Los únicos dos artistas somos mi padre y yo. Y bueno, mi abuelo tocaba un poco la guitarra. Así es. Hombre, pues es artista también. Es otra clase de magia, ¿verdad? Claro. Y das clases en la varita también. Esto es importante decirlo porque yo soy de los típicos. Seguro que la gente que está en casa también estás en una cena y te voy a hacer un truco de magia. Todos hemos hecho esto en alguna ocasión. No quiero generalizar, pero seguro que ahí podéis enseñar algunas cositas. ¿La enseñáis básicamente para estos como yo que van a las cenas y se las quieren dar de, vamos a decirlo de guay, o para profesionales o para todo el mundo? Lo damos para todo el mundo. Es decir, tú puedes empezar y puedes primero hacerlo con los amigos en la típica cena que dices, pero luego si sigues progresando puedes llegar a grandes teatros sin ningún problema. O sea que... Así que yo estoy con Chemi mano a mano y... Básica y profesional. Me gusta. Y muy guay. Cuéntame, por ejemplo, ¿qué haces de horas para preparar un número de esas características? ¿Cómo te preparas? Oye, tengo ahora una gala del día tal. ¿Cómo te preparas? Pues a ver, es distinto. Una vez, si es una gala en la que ya voy a hacer un número que ya tengo hechos, pues simplemente estructuro, digo, pues el de la cuerda, el de tal. Claro. Entonces que quede chulo. Perdona, un segundín. Bebe, bebe. ¿A ti qué te han puesto? Coca-Cola. Yo no te diré lo que me han puesto a mí. Puro tequila. En México hay mucha magia. Y bueno, lo que te estaba diciendo. Y aparte, cuando empiezas a preparar un número nuevo, pues es muy bonito porque empiezas desde cero, ¿no? Eliges el material, pongamos cartas o pelotitas, lo que quieras. Sí. Y entonces eliges una música, te pones frente al espejo y con todas las técnicas que has ido aprendiendo, pues de libros, de DVDs, lo que haces es formar como una rutina creada por ti que es muy chulo. Bueno, pues yo te deseo lo mejor del mundo. Oye, gracias. Espero que sigas creciendo. Nos vimos hace como un añito, añito y poco, también en una mini tertulia que hicimos. Sí, me acuerdo. Pero siguiéndote, que hoy es más fácil por esto de las redes sociales, te auguro, vamos, no hay falta ser ni mago, ni vidente, ni nada al respecto. Muchas grandes cosas, grandes cosas, como decía Chihuacaquero, el muñequito este verde de la Guerra de las Galaxias, porque hay mucho arte y además caes bien, que esto es fundamental. Oye, pues gracias. ¿Qué es? A todo el mundo imposible. Bueno, a todo el mundo tampoco. A mí hay mucha gente detrás de la cámara que está en sus casas ahora que dirán, ya está, estoy otra vez aquí y yo estoy forrado de pasta, ¿qué vamos a hacer? ¿A ti te pasa lo mismo? Sí, también, también. Tienes pasta, mujeres, rock and roll, sexo también incluso. También, también. Eres un mago en toda regla. Fuerte el aplauso para él, amigos. Me voy a ir a una pequeña pausa. Oye, quiero decir que me lo he pasado genial, me ha encantado, me he sentido súper bien y los jueguecillos de eso me han encantado también. Sí, ha sido… A ver, estamos… No quiero remarcar que he quedado tres. Más que no, lo tenía que ser decida. Fíjate que tenemos todavía muchas cosas que hacer, pero esto me parece un gran acierto de la casa. Enhorabuena por la mesa. Fíjate que en esta mesa va a pasar muchísima gente. ¿Viste el programa 800 ayer? ¿Lo viste, verdad? Sí. Muy bueno, ¿verdad? Increíble. Me encantó… Me encantó cada detalle. Pues hoy eres tú el primero que abre la temporada como invitado. Un honor para mí. Y nosotros también. Vas a crecer muchísimo. Felicidades por todas las cosas. Gracias por todo. Y a seguir ese camino del éxito. Está buen post. Me voy a la pausa publicitaria. Vamos a comprar una serie de fiambre. A mí me gusta. Tengo a merendar y comer. Y cuando volvamos, nos ponemos al día de información de empresas de nuestra comunidad valenciana. Y hoy las yayas que están por ahí entre el público… ¿Están ahí? ¿Hay alguna que ya tiene 89 años? Pilar, 89 años ya. Increíble. Me iré con ellas. Aún tienen las articulaciones bien, ¿eh? Eso está bien. Hacer una sección. ¿De qué hablaremos? ¿De sexo? De… Del verano. De lo que yo quiera. Pues después de la pausa, segunda parte de V7. Hasta ahora. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!